Los Defensores de la Tierra son una serie animada clásica de los años 80's, producida por Marvel Productions. La historia se posiciona en el año 2015 cuando Mink, el despiadado, intenta conquistar el planeta Tierra, pero algunos héroes le harán frente para detener sus malvados planes. Entre ellos estarán Flash Gordon, quien en latino se llamaba Roldan. También estarán entre esos héroes el fantasma Mandrake el Mago, Lotario, acompañados de sus hijos Rick Gordon, Jedha Walker, Heshin y LG, además de las mascotas Sufi y Kisa. Los Defensores de la Tierra El opening de Los Defensores de la Tierra es uno de los mejores en la historia de las caricaturas, tanto que en mi top de openings de caricaturas quedó en el lugar 14. La música fue creada por Rockwash y Tony Pastor, mientras que la letra fue creada por el mismísimo Stan Lee, quien en pocas horas ya tenía la letra que básicamente solo era describir o presentar a los personajes. La serie empieza con el capítulo llamado Escape de Mongo. Roldan o Flash Gordon, como quieran llamarle al personaje, estaba siendo persiguido por los robots de hielo del malvado Ming, y su nave espacial se estrella en la Tierra cerca de la mansión de Mandrake. Roldan le explica a Mandrake y compañía que Mongo, el planeta de Ming, el despiadado, está por extinguirse y por ese motivo pretende invadir la Tierra y apropiarse de sus recursos. Mongo, el planeta que él habita está a punto de extinguirse. Él pretende abandonarlo y después invadir la Tierra. Los defensores de la Tierra tuvieron 65 capítulos en total y nunca tuvieron un final definido. Sin embargo, los niños de la época disfrutamos de sus capítulos y se recuerda con mucho cariño a sus personajes, así que revisemos un poco de los personajes. Flash Gordon, legendario héroe, un genio espacial, padre de Reed Gordon, en Latinoamérica su nombre era Roldan el Temerario. El fantasma, su verdadero nombre es Kid Walker, el 27º fantasma, apodado como el señor de la selva, capaz de comunicarse con los animales y poder invocar la fuerza de 10 tigres. Mandrake, el mago, posee poderes mágicos. Conocedor de las artes ocultas, puede vencer a sus oponentes creando poderosas ilusiones. Lothar o Lothario en Latinoamérica es un personaje musculoso, mecánico e inventor, experto en combate y guardaespaldas de Mandrake. También tenemos a Richard Reed Gordon, hijo de Flash Gordon, que es un genio informático creador de la inteligencia artificial Dynac X. LG, o también conocido como Lothario Jr., es hijo de Lothario y es experto en artes marciales y el mejor amigo de Reed Gordon. Por otra parte tenemos a Jedda Walker, hija del fantasma y uno de mis primeros amores. Como habilidad poseía la telepatía, podía comunicarse con su pantera Kisa y otros animales. Kesshin es un aprendiz de mago que fue adoptado por Mandrake. Dynac X es una supercomputadora en la que se encuentra parte de la conciencia de Dale Ardett y controla a Monitor. Monitor es la fortaleza de los defensores de la Tierra. También podríamos destacar como personaje a Garax, que era el líder de los robots de hielo de Mink. Y como datos curiosos podemos decir que Reed Gordon primero iba a ser el hijo del fantasma y Jedda Walker sería hija de Flash Gordon. Pero como no hacía mucho sentido se descartó la idea. En 1990 se creó un videojuego producido por Enigma Variation. También tuvieron sus figuras coleccionables producidas por Gallop. Principalmente fueron sacadas a la venta las figuras de Mandrake, Flash Gordon, Lotario y el malvado Mink y también Garax. Por esos años en Estados Unidos las series de televisión enfocadas a los niños debían tener un mensaje educacional. Y fue así que se decidió que los héroes estarían acompañados por sus hijos y tener una temática juvenil y de reflexión. Todos ustedes tienen algo que aportar, sus poderes especiales. También podrán unirse al equipo que todos conocerán como los defensores de la Tierra. Por otra parte Star Comics sacó una línea de historietas basadas en los defensores de la Tierra. En el año 2013 Dynamite Entertainment lanzó una serie de historietas llamadas King's Watch donde solo aparecían el fantasma, Flash Gordon y Mandrake con un nuevo arco argumental. Sin duda para niños que crecieron en los años 80 y 90 los defensores de la Tierra son un grato recuerdo con uno de los intros más pegajosos y sin duda en mi canal no podía dejar de hablar de este clásico. Espero conseguir algún día las figuras coleccionables. Nos vemos en otro video. Hasta luego.